La matrosa y con un tremendo boquería Mira la boca Por tu me casaré Por tu carácter Que me dudas hasta ver ¿Qué es Carlos Marí? 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 Carlos Marí ¿Qué es Carlos Marí? Porque Carlos Marí su adivinanza Por ti me casaré Por tu sorpresa Porque estás así tanto como yo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!